La toma del control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por parte del Gobierno Federal, reducirá el impacto de la inseguridad en la economía del Estado, afirmó en Morelia el Secretario Federal de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Uno de los temas donde más se presentan dificultades es en el sector de minería, pero a través de la acción tomada por la Presidencia de la República de tomar el control del puerto de Lázaro Cárdenas, creo que va a ayudar mucho a restablecer el control en materia económica en un sector fundamental que es el sector de la minería. En visita a Morelia, el funcionario federal dijo que la inseguridad tiene un impacto superior al 1% del Producto Interno Bruto del país, situación similar en Michoacán. En cuanto al impacto que tiene el crimen organizado en la economía nacional, que eso fue parte de una pequeña diferencia que hubo la semana pasada sobre estimaciones, pero que finalmente hay una cifra muy consolidada que está alrededor más o menos del 1% del impacto en el nivel del Producto Interno Bruto Nacional. El secretario de Economía y el gobernador Fausto Vallejo encabezaron en Morelia la entrega simbólica de cinco de un total de 567 apoyos del Fondo Emprendedor, creado para incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas michoacanas a las tecnologías de información y comunicación. Tras anunciar que el cierre de este año, Michoacán recibirá apoyos por 100 millones de pesos de los diversos programas que opera la Secretaría de Economía Federal, Guajardo Villarreal ofreció impulsar proyectos estratégicos que den estabilidad económica y social al Estado.